Hoy estoy con el Dakar Desert Rally, un juego en el que sale el coche con el que fuimos al Dakar, que era un Mitsubishi Eclipse, y hoy voy a correr con él. Fuimos al Dakar en enero del 2020 y era un coche EasyGas Exope 1000. Me contactó Cristina y que necesitaba un sponsor. La verdad que Cristina encantadora, los padres también. La idea era que hubiéramos ido también nosotros, pero bueno, surgieron cosas de trabajo por las que no pude ir. Y bueno, pues esta fue la experiencia nuestra en el Dakar y este fue con el coche que corrimos, que la verdad que cuanto más lo veo, más me gusta. Intenté, mira, os cuento que intenté quedarme con el coche, pero valía tanto dinero que es que era una burrada. Por dentro, totalmente austero y el chasis era de una casa francesa, con una suspensión especial, con un motor de tropecientos mil caballos, en fin, que solo tenía aspecto de Mitsubishi, porque desde luego era un transformer de mil historias, de motor de no sé qué, el chasis de tal, pero a mí me encantó. Entonces hablé con los franceses, que eran los dueños del coche, porque el coche lo puedes comprar, pero pues igual vale uno o dos millones de euros. Entonces lo normal es que te lo alquilan para las carreras. Y esto, Cristina lo alquiló a los franceses. Y era un coche que ya venía de otras carreras, se nota, cuando un coche es la primera carrera y cuando es otra. Como digo, aparte de austero, estaba muy trillado, muy trillado, hasta la silla donde te montas estaba trillada. Yo no sé si luego la cambiaron o no. Y el francés, que le conocí en la presentación, le dijo, oye, cuando acabe la carrera y tal, igual me lo quedo y tal. Y creo que, no me acuerdo, parece que me dijo trescientos mil euros. Y ahí quedó la cosa. Y bueno, pues, coche chulo. Así que vamos a ello. Empezamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, chavales. Quitaos del medio. Que os paso por la piedra. Bueno, bueno, bueno. Si no gira. Si no gira. Así gira. Pero ¿por qué giras tan tarde, chaval? Ahora ya me voy de hacer más. Vamos allá. Yepa. Venga, vamos allá, chaval. A por la línea amarilla, a la carretera. Bien, bien, venga. El asfalto va mejor, ¿eh? Yo creo que voy... Sí, voy bien, voy bien. ¿A qué velocidad vamos? 120, 140, 160. A mí me gusta más por ir por la mediana. Voy en dirección incorrecta. No pasa nada. Me gusta dar ventaja a mis contrincantes. Venga, vamos a dar la vuelta. No te pases ni un pelo, tío. También voy en dirección... ¿Pero qué pasa? ¿Y dónde está la dirección correcta? ¿Y le he dado la vuelta? ¿Y cuál es la dirección? Ah, para atrás. La dirección correcta es la otra. Ahora voy. Qué, 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 qué tortura, ¿eh? Bueno, vamos a por el punto amarillo, que lo habíamos perdido. Le voy a pasar al autocarril. Venga, vamos a ir. Me gusta la cosechadora. Mira, el helicóptero me está guiando. Vamos a por el trátero. Vamos a por la vienda. Venga, para atrás. Dirección para la derecha. Me dice para la derecha, pero ¿dónde había un carril por la derecha? Ahí está Fernando, rueda, rueda, casi. TRS abierto. ¿A qué tengo que ir por la arena? ¿En qué momento me puedo salir de la carrera? A ver si hay un trozo. Me voy a meter por aquí. Aquí está el camino. Vamos allá. Cabenzos. Céntrate, chaval. Vamos a coger un poco de gasoil. Que andamos un poco escasos. Exope 1000. Vamos a por ello. Vamos allá, chaval. Venga, con una mano, que yo conduzco. Yo soy muy chulo, ¿eh? Yepa, vamos allá. Otro punto amarillo. Mirad ahora que si le he cogido el tranquillo. Mira, pues silbar y todo. Otro punto amarillo. Señores, este coche se mete aquí por el oasis. Bueno, ya veis que mis habilidades al volante son infinitas. O sea, yo podría conducir esta máquina en el desierto sin ningún problema. A ver, que venimos aquí a una para... Bueno, señores, dicen que no he completado la etapa. Esta ha sido la experiencia Dakar con el coche Exope 1000. Así que que sepáis que está en el Dakar Desert Rally. ¿Vale? Es el juego en el que aparecemos ahí. Así que si has jugado con él y has corrido con el coche Exope 1000, mándanoslo que nos gustará ver si lo has hecho mejor que yo. Venga, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!